la cola de caballo una planta con muchos beneficios para nuestra salud la cola de caballo se caracteriza por ser una planta sin flores que posee dos tipos de tallos el primero de ellos mide entre 10 a 20 centímetros y es fértil este tallo sólo aparece al inicio de primavera y termina formando en su extremo una espiga de color marrón o beige mientras que los otros tallos que componen a esta planta son estériles y pueden llegar a medir hasta 80 centímetros de altura son de color verde y poseen pequeños nudos donde salen sus hojas el utilizar esta planta para elaborar recetas medicinales se remonta a tiempos antiguos ya que era utilizada por nuestros ancestros para curar dolencias como piedras en el riñón úlceras evitar la anemia entre otros esta planta se da mayormente en pantanos orillas de ríos o lagos ya que estos son lugares húmedos que permiten el fácil crecimiento de esta planta se puede encontrar fácilmente en américa del norte asia áfrica y europa su nombre se debe a la forma con la que la planta se ve ya que su aspecto asemeja a la cola de un caballo además cabe resaltar que es una de las más empleadas para la elaboración de remedios caseros por los beneficios que ésta posee te gustaría saber más sobre esta maravillosa planta descubre cada uno de ellos hoy en mundo salud pero antes de iniciar te pido que me regales un me gusta te suscribas a nuestro canal y actives la campanita de notificaciones para que te avise cada que suba algún vídeo estás listo comencemos propiedades de la cola de caballo esta planta es rica en flavonoides y alcaloides por ende es ideal para las personas que sufren de retención de líquidos eliminando su exceso como también controlar los cálculos renales además de ser un excelente depurativo su alto contenido de vitaminas y minerales favorecen al cuidado de los huesos además de evitar la fatiga o cansancio provocado por el estrés sus propiedades astringentes ayudan a controlar las hemorragias nasales menstruaciones o úlceras cutáneas otra propiedad que posee esta planta es que ayuda a evitar que las paredes arteriales se endurezcan beneficios de la cola de caballo uno de los beneficios más importantes de consumir esta planta es que es diurética ya que posee también un alto contenido de potasio el cual ayuda a aumentar el flujo urinario evitando así la retención de líquidos además esta planta tiene beneficios que pueden ayudar contra enfermedades como la cistitis infecciones urinarias uretritis próstata e incluso inflamaciones de vejiga la piel también resulta beneficiada al consumir esta planta ya que ayuda a evitar la aparición de hongos herpes eczemas en la piel el alto contenido de silicio ayuda a recuperar y mantener el tejido conjuntivo además de que puede ayudar a prevenir las arrugas así como también las estrías y regenerar tejidos del cuerpo para los huesos la cola de caballo con sus minerales integrados se encargará de remineralizar todo el sistema óseo obteniendo así los huesos más sanos y fuertes las hemorragias pueden ser controladas con esta planta su capacidad astringente ayuda a contraer los tejidos lo que hace que cicatricen de forma rápida cerrando las heridas y controlando la hemorragia también puedes mantener la salud de tu cabello con esta planta ya que evita la caspa gracias a un componente llamado silice el cual es un elemento que ayuda a aumentar el crecimiento del cabello y fortalecerlo dándole brillo a su vez la cola de caballo nutre el cabello evitando la calvicie como consumir la cola de caballo una de las formas más comunes de consumir esta planta es por medio de una infusión ya que se ha demostrado que las infusiones de estas plantas contienen todos los nutrientes así como vitaminas y minerales necesarios para aliviar síntomas y molestias de diversas enfermedades su modo de preparación es muy simple primero se debe colocar a fuego lento una olla pequeña con agua y esperar a que esta hierva una vez que empiece a hervir se procede a añadir pequeños trozos o pedazos de la planta las cuales estarán contenidos en pequeñas bolsitas se retira del fuego y se deja reposar por varios minutos una vez que haya reposado se retira la bolsita y se sirve en una taza esta infusión puede ser ingerida en las mañanas o en las noches en cambio si lo que prefieres es ingerirla como un complemento diurético se recomienda cortar esta planta en pequeños pedazos y añadirlos en una jarra de agua aproximadamente de un litro se puede beber tres vasos diarios en un periodo de un mes éste tendrá un efecto diurético ayudándote a expulsar todas las toxinas del organismo cabe destacar que luego de ingerir esta bebida en un mes se debe tomar un descanso de varias semanas para luego retomar el tratamiento lo ideal es que apliques este remedio casero durante todo un año para que puedas notar todos los beneficios que la cola de caballo puede brindarnos pero ya sabes consumo responsable si has llegado hasta aquí te quiero pedir que por favor veas los vídeos que te estoy mostrando en pantalla son escogidos única y exclusivamente para ti recuerda regalarnos un buen like suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que estés al tanto de cada vez que subamos algún vídeo acá a mundo salud y y y y y y Gracias por ver el video.